Hoy empiezo a ver con más claridad a los que me rodean Veo que me los quieran y a quien puedo creer Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se debe bajo mis pies Cuando parece que no amanecerá El sol sale otra vez, muy equivocado estuve ayer Digo que decidí porque me engañé Al suponer que eran muchos mis amigos en que yo podía creer Era solamente siluetas, sin creerse a mi fe Era solamente un pose que aparentaba el ser Vuelvo la mañana, sentí nuevamente, me saco las ganas de ganarte bien Y si proponérmelo, me siento muy fuerte, solo por saber lo que hago a mi mujer El Dios se me distrajo por un momento y la mala suerte me abandonó Y el maldito diablo, sin perder el tiempo, en la sangre rifa se me metió Y ahora no tengo amigos, la mala suerte me abandonó Muy propia gente hoy me rodea, son los que me dan amor Y ahora no tengo amigos, la mala suerte me abandonó Y ahora no tengo amigos, la mala suerte me abandonó Y ahora no tengo amigos, la mala suerte me abandonó Y ahora no tengo amigos, la mala suerte me abandonó Y ahora no tengo amigos, la mala suerte me abandonó Muchas gracias a todos, esto fue Bastardo Rock Gracias a todos por escucharnos, can sin careta, loco, chao